El evento consolidará a Málaga como centro de la transmisión y exhibición del avance científico y escaparate para que los avances se vean traducidos en proyectos reales de IMAX de Masí. Según ha explicado Romera, en este foro se darán cita representantes de los principales sectores económicos, salvo alimentario, energético, medioambiente, salud, infraestructuras y transportes, telecomunicaciones y turismo y servicios, de los que estarán presentes tanto científicos y tecnólogos como integrantes destacados del sector empresarial.